Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Posiblemente a la noticia más importante desde que salió el jueguito en la versión global Que lleva apenas dos semanas, ¿verdad? Creo que no me estoy equivocando Apenas dos semanas llevamos con My Hero Ultra Impact Y gente, ya se está empezando a liar Ya sabéis que las teorías de por qué esto va a ocurrir de esta manera Quería traeroslas en otro vídeo, pero bueno, os hago un pequeño resumen Y es que ya sabéis que se acerca el aniversario Y vosotros me diréis, Cacetín, ¿estás loco? ¿Cómo va a empezar el aniversario si el juego lleva dos semanas? Pues bueno, como sabréis, el juego es exactamente el mismo que en la versión JP Es decir, va a llevar la misma programación Con lo cual, teniendo en cuenta que el juego en JP salió ya hace más de nueve meses Si no recuerdo mal, incluso ya más de diez El juego está relativamente cerca de cumplir su añito Y por lo tanto, de tener una celebración bastante tocha Imaginamos los jugadores de global que tendremos exactamente la misma celebración No sé si la llamarán de una forma distinta o algo por el estilo Pero bueno, la cosa es que la vamos a tener Vamos a tener posiblemente el evento más importante del año de My Hero Ultra Impact Uno, dos meses y medio después de que haya salido en la versión global Lo cual es una auténtica putada Es lo que hay Y más teniendo en cuenta lo que está a punto de suceder Y es lo que os he dicho Lo que os he puesto en el título Lo que os he puesto en la miniatura Los héroes de World Heroes Mission, Deku, Todoroki y Bakugo Están al caer Están muy cerca Esto lo sé porque hoy he estado pipeando un poquito Lo que es el Discord comunitario de My Hero Ultra Impact Y me he encontrado con algo que luego ha desaparecido Er, que ya sabéis que, bueno, Er, Erdokan Yo lo conozco siempre como Erdokan Pero bueno, en el Discord de My Hero Ultra Impact se llama Er Er, básicamente Ya sabéis que es una persona muy importante para la comunidad de Dragon Ball Z Dokkan Battle Porque también hace muchos posts Y básicamente siempre ha posteado en la información Los renders, los leaks de ese juego De Dragon Ball Z Dokkan Battle Le está dando muchísima caña a My Hero Ultra Impact Cosa que a mí me ilusiona un montón Al final que grandes personalidades Porque al final Erdokan es una gran personalidad de la comunidad gacha Le esté dando tantísimo a un juego como es My Hero Ultra Impact Y esté apostando tantísimo por él y se le vea tan animado A mí personalmente me llena el corazón de ilusión Porque me gusta ver a los grandes representantes de la comunidad gacha Ilusionados con lo mismo que a mí me ilusiona Pues en este caso Erdokan hoy ha posteado en el Discord oficial Discord oficial no es, en el Discord comunitario de My Hero Ultra Impact Unas cuantas fotitos que luego han desaparecido Y me diréis, casi sí ¿Qué ha pasado? Y yo te diré, no lo sé No entiendo muy bien por qué la información que ha posteado la ha borrado Sin embargo, luego ha posteado una pequeña frase Que ahora os enseñaré Con la cual ha dado a entender que todo lo que había posteado era real Insisto, no sé por qué ha ocurrido No sé por qué ha desaparecido No sé si es que incluso le ha llegado a pegar un toque Bandai Sinceramente no tengo ni idea No entiendo por qué ha podido ser la razón por la que haya desaparecido esa información Pero hemos encontrado o hemos podido ver, la gente que haya sido privilegiada y la haya podido ver Una imagen en la cual aparecían los tres héroes de World Heroes Vision Todoroki, Bakugo y Deku Lo cual me ha venido como, quiero decir como polla al culo Lo cual me ha venido bastante bien Teniendo en cuenta que hoy precisamente quería subiros un vídeo Hablando sobre estos héroes Hablando sobre estos héroes, sobre cuál me parece mejor Sobre cuál sería el idóneo para intentar sacar, etc. Aunque obviamente lo importante es que saquéis a los tres Y de nuevo me ha sorprendido mucho que hoy haya posteado esta información Como si el destino hubiese querido que la postease Como mencionaba, luego ha desaparecido Y hemos encontrado este mensajito que os voy a poner por pantalla Este es el Discord comunitario Que no sé si en algún momento lo pondré en la descripción Pero bueno, todo este tipo de información también la vais a tener en mi Discord Que ese sí lo tenéis ahí abajo en la descripción Pero básicamente tenemos, pues bueno La información de los últimos eventos, etc, etc, etc Unos cuantos renders, que si el nuevo boss, etc Pero lo más importante es este mensaje con spoiler Que estáis viendo por aquí ¿Por qué este mensaje con spoiler? Insisto, después de haber borrado esos mensajes En los cuales había una imagen Con los héroes de World Heroes Mission, etc Lo ha borrado todo y ha posteado esto Lo que he posteado aquí y ha sido borrado Es real Solo tendréis que esperar un poco más de tiempo De nuevo, desconozco totalmente la razón De por qué ha sido borrado Pero aquí se confirma Que los héroes de World Heroes Mission están al caer ¿Cuándo? Pues sinceramente No lo sé Mi apuesta será que cuando desaparezca el banner de Negire Tendremos el banner de World Heroes Mission Al final también es un triple No sabemos exactamente cuándo va a ocurrir Pero bueno, los timings cuadran Y de nuevo sabéis que Bandai Es una empresa bastante inteligente Teniendo en cuenta lo que os he mencionado al principio Que el aniversario está cerca Bandai quiere sacarnos las máximas gemas posibles Y esto para los jugadores de Global Es una auténtica putada ¿Por qué? Porque los jugadores de Global Llevamos jugando dos semanas Dos semanas en las cuales hemos tenido que sumonear Sobre todo por Negire O quizá algunos de vosotros no hayáis sumoneado Pero unas semanas en las cuales hemos intentado sacar Las máximas gemas posibles Y tenemos gemas limitadas Entonces para los jugadores de Global Esto es una putada en particular ¿Por qué? Pues porque los jugadores de JP Va a haber muchos que ya tengan estas unidades Y teniendo en cuenta que ya tienen estas unidades Pueden ahorrar para el aniversario Que sería un poquito más tarde Incluso si no las tienen Muy seguramente tengan muchas más gemas que nosotros Por llevar bastante más tiempo dentro del juego Al llevar bastante más tiempo Pues seguramente tengan bastantes gemas Y ojo, cuidado Que a lo mejor alguno de ellos no A lo mejor alguno de ellos Se estampó justo antes En los banners anteriores O lo han tirado todo en Negire Que también es un muy buen buy De cara a sacarnos los héroes de la película Pero lo más normal es que ese tipo de personas Que los jugadores japoneses Tuviesen bastantes más gemas preparadas ¿No? Así que teniendo en cuenta esto Justo cuando se vaya el banner de Negire Que es el día 25 del 2 Quedan 5 días Yo tiro el triple Hago ahí mi apuesta Y aparecerá el banner De World Heroes Mission Esta es mi cuenta secundaria En esta cuenta secundaria Ya sabéis que me estoy priorizando Tirar en villanos Os hago una Yo creo bastante acertada Declaración Tirad a los héroes de la película No, pero es que yo me quiero orientar a esto Yo me quiero orientar a esto otro Ni caso Tirad a los héroes de la película Una de las cosas más importantes Que tenéis que tener en cuenta De esos héroes Y en general del funcionamiento del juego Es que los héroes de colaboraciones Solo aparecen en banners colaborativos Es decir Los personajes de World Heroes Mission Deku, Todoroki y Bakugo Solo van a estar en los banners Centrados en la película ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor tenemos A estas unidades Una vez cada Nueve meses Cada seis meses Cada, yo qué sé Cada el número X de meses que haya Mientras que el resto de unidades UR del juego De momento Están todas disponibles En todos los banners Con lo cual Muy, muy, muy importante Sacar a esos tres héroes De la película O al menos La máxima cantidad de ellos En vuestras cuentas Sobre todo En vuestras cuentas principales Ya sabéis que yo En mi cuenta principal Llevo ya bastante Bastantes gemas ahorradas Bastantes, bastantes Creo que llevo casi Diez multis preparados Para ese banner Y tengo bastantes ganas De que salga Sin embargo Aquí en la cuenta secundaria He seguido sumoneando Como un auténtico borracho Y voy a seguir sumoneando Como un auténtico borracho Hasta que saque a Negire O hasta que se vaya el banner Si en esta cuenta secundaria No puedo sacar A los héroes de la película Pues no pasa Absolutamente nada Oye, tengo la cuenta principal Y ahí intentaré sacarlos Con todo lo que vaya pillando Así que gente Yo estoy muy Pero que muy Pero que muy hypeado Al mismo tiempo Un poco asustado No os lo puedo negar El hecho de que De que estos héroes Estén tan cerca Al final Pues a mí me estresa Por lo que os digo Porque al final Son héroes que quiero Y son héroes que Que seguramente no O por lo menos No creo que vaya a tener Muchas facilidades Para sacarlos De nuevo Esta es mi cuenta secundaria Voy a seguir sumoneando Hasta que Hasta que se acabe El banner de Negire Porque quiero Negire Y así Intentar sacar Los máximos héroes Villanos también Que he estado sacando Mientras he estado sumoneando En este banner posible Así que Pues bueno Me gustaría tener A los héroes de la collab Sin duda Y obviamente Cuando salga el banner De la collab Seguiré tirando En mi cuenta Pero también quiero Negire Que me parece un personaje Increíble Me parece un personaje Imprescindible Para cualquier cuenta Y lo voy a seguir Y lo voy a seguir intentando Hasta que desaparezca El banner Así que Nada más Insisto Por aquí la confirmación Nuestro querido amigo Erdogan Nos ha posteado El hecho de que Es real Está a punto De llegar World Heroes Mission Es una realidad Y es una realidad Muy cercana Así que Amarrad vuestras gemas Coged las máximas posibles Preparados para los banners Porque se vienen Y se vienen Bastante tensos Lo voy a pasar muy mal Espero que den muchas gemas Por la celebración De la colaboración Pero yo lo veo Complicado El intentar sacarlos Al final Tengo Para 10 multis En la cuenta principal Y garantizarte un personaje En cualquier cuenta Un piti Son 15 multis Es que ya tengo Tengo menos Que para garantizarme Un único personaje Y quiero a los 3 Bueno Pues igual vamos a tener Alguna que otra carencia O algún que otro cargo En el banco No Hay que intentar Mantenerse free to play Gente Hay que intentarlo Así que nada más Yo voy a seguir farmeando Por aquí En mi cuenta secundaria Que ojo cuidado Muy importante El hecho de De plantearte Sin ningún tipo de problema Oye El juego lleva dos semanas Y si hago error En los personajes De World Heroes Mission Oye pues No lo veo para nada Descabellado Lo trataremos En otro videito más Porque al final Yo creo que merece Bastante más la pena Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que si ha sido así Le deis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Yo voy a seguir farmeando Yo voy a seguir suboneando En esto Pero ya os digo En mi cuenta principal Que la tengo en el teléfono móvil Ya tengo la friolera De casi ¿Cuántas eran? Lo voy a decir 3.900 gemas Y te que tardos Así que Voy bastante preparadito Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo De nuevo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Comparte el vídeo Con tus amigos Para que se os entere de esto Porque esto es muy gordo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!